No quiero más que verte feliz Aunque eso sea no estando aquí Que cumplas todo lo que dijiste Que viajes lejos como quisiste Lloro cada que pienso en ti Es que dejaste clavado en mí Muchos recuerdos, espinas tristes Pero aunque duelan, quiero decirte Entiendo que no fuiste feliz aquí Entiendo que tú ya no regresarás Pero hay una cosa que quiero decir Y es que yo sin tu amor no puedo vivir Entiendo que ahora ella te hace feliz Entiendo que a mí no quieras escuchar Ahora toca arrancar de esa raíz Todo este amor que no te pude ya dar Paso pensando todo el tiempo en el ayer Son dos recuerdos que florecen en mi mente Es que sabes cada secreto de mí No es imposible olvidarte solo así No sé por qué pensaste que lo superé Podré mirarte sin llorar Aunque me duele Ya no sé si me debería rendir O seguir luchar O seguir luchando pa' estar junto a ti Tan solo pudieras quedarte aquí Pero es justo dejarte partir Entiendo que tú ya no regresarás Entiendo que tú ya no regresarás Pero hay una cosa que quiero decir Y es que yo sin tu amor no puedo vivir Entiendo que ahora ella te hace feliz Entiendo que a mí no quieras escuchar Ahora toca arrancar de esa raíz Todo este amor que no te pude ya dar Te pude ya dar Te voy a dar